¿Qué es lo peor que puede pasar en un país cuya gente no logra llegar a fin de mes? Que dicho país sea el más rico del mundo y que por primera vez esté atravesando problemas que jamás imaginó. La causa principal de la debacle estadounidense es la poca empatía de sus líderes a la hora de mostrarse en público derrochando glamour cuando sus votantes apenas pueden recargar el combustible. La creciente brecha entre ricos y pobres en países como Inglaterra hace que sus gobernantes sean sometidos a un escrutinio constante porque la gente no se siente representada, sino que además se siente que ha sido engañada. No hay peor sentimiento que ver las aspiraciones desvanecerse mientras que Jill Biden se reúne con la élite social europea a las puertas de una crisis que dejará secuelas. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Para la 32ª Cumbre de la OTAN, el presidente Joe Biden ha viajado acompañado de su mujer, Jill Biden, y sus dos nietas. Esta última ha sido la protagonista de una semana cargada de actividades sociales en medio de una crisis inflacionaria que amenaza la estabilidad de su país. La actividad social más exorbitante es la impresionante fiesta que ha organizado la Embajada de Washington en Madrid, donde han estado presentes artistas como Alejandro Sanz, Aijo Arteta, Pablo López, Carlos Vives, Luz Casal y Rosalem, entre otros. Hay que explicarles a los ciudadanos asediados por los impuestos cómo se paga la participación de estas personalidades, mientras que el Congreso de ese país se niega a exonerar el impuesto a la gasolina por tres meses con la intención de ponerle coto a la inflación que pulveriza los ingresos de los hogares. Jill Biden ha regresado a Washington antes que su marido, lo que explica su ausencia en la bollante escena oficial que el presidente Pedro Sánchez ha ofrecido a los invitados de la OTAN. Esta organización belicista agrupa a países de la línea política del norte del mundo, dejos de aspiraciones de los BRICS y de América Latina. Joe Biden y sus nietas disfrutaron de una velada en el Museo del Prado, el más importante de Madrid. Mientras que Jill Biden iba de vuelta a su país a enfrentar problemas como desigualdad y brecha social entre el 1% más rico y el resto. A la cita internacional en España acuden importantes representantes de las Fuerzas Armadas del mundo, acordando que Pekín y Moscú son una amenaza para Occidente. Una amenaza insignificante con respecto al derroche de dinero de los eventos sociales entre las élites de ambas partes del Atlántico Norte. Eventos que llenan de cinismo los tabloides del mundo por lo desatinados que son. Boris Johnson fue sometido a una moción de desconfianza por parte de los miembros de su partido, por dedicarse a destapar botellas de fina champaña francesa con decenas de funcionarios públicos, justo en la época en la que la gran pandemia arreciaba en Gran Bretaña. ¿Pero quién paga estas cenas? El reputado chef español José Andrés, galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia, alimenta con comidas de gala a los líderes de la OTAN. La cuenta la pagan los contribuyentes, mismos que se enfrentan a una latente falta de alimentos por los sucesos que la propia OTAN atizó en el este europeo. La cumbre de la OTAN sirve para recordar que los lazos de amistad son los que no nos mantienen juntos. Uniéndonos tanto en los momentos de alegría como en los tiempos de necesidad, gracias a Su Majestad la Reina Leticia por mostrarnos la belleza de España y por reunir amigos juntos en comunidad, escribe Jill Biden en sus redes sociales. Los problemas en Occidente continúan, nada ha cambiado. Eugenia Martínez de Lujo, duquesa de Montoro, ha compartido numerosas fotos del fiestón en la Embajada de Washington en su perfil de Instagram. Imposible y mejor compañía. Estos ratos con tanto talento y arte no los cambio por nada. Gracias, escribe la mujer ataviada de ropa lujosa en el país con más desempleados de la Unión Europea y con una inflación que ya ha alcanzado las dos cifras. Los madrileños apenas tienen opciones de movimiento porque la ciudad está blindada en tierra y aire. Sin embargo, tan solo unos elegidos por su altísima capacidad para resolver problemas, según piensan estos mismos. Disfrutaron de una noche inolvidable en el Palacio Real, el más grande de Europa Occidental y uno de los más espaciosos del mundo. Occidente que espere y que la gente con sus necesidades no apague el brillo emanado por personas que asisten a Madrid. Una ciudad que por unos días es de los madrileños, por no decir que desde hace años la perdieron. Ahora pertenece a quienes pueden costear estilos de vida que atentan contra el sentido común por los estragos que dejó la pandemia. Los dos objetivos actuales de la alianza transatlántica son la disuasión de Rusia y rivalizar con China. Además, hay fuertes intereses en África y es allí donde adquiere relevancia el papel de España. En Madrid ha habido marchas de protesta por el excesivo gasto histórico tanto a nivel militar como para organizar el evento. Con el aumento de la militarización en la zona sur de Europa, como temen las plataformas contra la OTAN, España, que cuenta con la zona con las bases de Rota y Morón y aporta un presupuesto militar cercano al 2% del PIB, aumentará estas cifras indiscriminadamente. España debe ser un país neutral en torno a las guerras, ignorando los intereses imperialistas de Washington, dice el portavoz de la Coordinación de Plataformas Antialianza. El hermano menor de la OTAN es presionado para que inviertan más en armas. Para intentar solapar el derroche innecesario en Madrid, del que el mundo fue testigo, la OTAN ha escrito un documento del cual la mayoría, sin leerlo, sabe de su contenido, que China y Rusia son una amenaza para Occidente. Una retórica que cumple casi 60 años, cuando la URSS era la culpable de todos los males que aquejaban al planeta. El presidente estadounidense anunció el aumento de la presencia militar de su país en Europa. Rusia es una amenaza significativa y directa, y China un desafío sistémico que utiliza herramientas híbridas y cibernéticas maliciosas, dicen en la OTAN. El mundo, desde luego, no se cree tal cuento. Biden incrementará su presencia militar en Europa. En España aumentará los destructores de la marina estadounidense. Estacionados en la base naval española, derrota. De cuatro a seis. Todo este dinero saldrá de la alicaída economía occidental. En Polonia establecerá un cuartel general permanente para el quinto cuerpo del ejército y fortalecerá la interoperabilidad entre Washington y la OTAN en todo el flanco oriental. La amenaza real es lo único que falta en la ecuación. Mantendrá una brigada rotatoria adicional que consta de 3.000 soldados y otros 2.000 efectivos con sede en Rumania, y se reforzarán los despliegues de la Casa Blanca en los estados bálticos, donde se enviarán dos escuadrones F-35 adicionales a Gran Bretaña y habrá más aviones de otras capacidades en Alemania e Italia. Carlos Vives, cantautor colombiano, aboga por los derechos de sus conciudadanos en su ciudad natal Santa Marta. Incluso hizo peticiones especiales a Jill Biden durante su presentación en la cena de gala en la Embajada de Washington en Madrid. Lo curioso es que, si su país, que atravesó años de guerra, este personaje participe activamente en reuniones de la alianza militar más grande del planeta. Si Colombia eligió a Petro es porque los resultados de la política de la Casa Blanca en Colombia no generaron los resultados esperados. Así como no generará grandes cambios en el mundo la reunión de la OTAN. Por más bien que coman y vistan sus invitados. Mientras que el mundo arde, José Andrés, el chef que cocina para la realeza española, deleita los paladares de quienes van a llevar al mundo al abismo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande